Y en este caso vamos a conocer al ganador de la disciplina Hockey. Ganadora en este caso. Ganadora. Valentina María Garretón. Tiene 25 años, se inició a los 10 y debutó en primera en 2014. En 2023 obtuvo el segundo lugar del torneo de iniciación. Participó del seleccionado mayores en el torneo nacional A. Fue campeona de la Superliga de Clubes NOA en 2023. Obtuvo el reconocimiento mejor jugadora de la final. Logró el tercer puesto del torneo anual y el tercer puesto en los play-off del anual. Además fue la goleadora del anual de este año. Entrega el periodista Gonzalo Cabrera Terrazas. Ahí está. Un aplauso allá del otro lado en la redacción. Le vamos a pedir la distinción para ella.